Estamos haciendo la apuesta a punto final, durante el fin de semana van a ser trasladados a Río Grande, donde vamos a hacer la entrega de 50 patrulleros de los 80 móviles que compramos. El resto fueron destinados a penitenciaría, al servicio de narcocriminalidad y a bomberos. Así que una flota importante que se suma a la que ya están dentro de la policía, siempre enmarcado en el trabajo de la prevención del delito. 80 nuevos móviles para la policía, más 100 efectivos que están saliendo a fin de año, creemos que es una herramienta importante para afrontar cualquier tipo de incontingencia en materia delictiva. Y en este caso, bueno, también destacar lo que significa en esta época del año y de la realidad del país que el gobierno adquiera estos nuevos vehículos. Así es, fue una decisión política de la señora gobernadora. Nosotros durante estos cuatro años de gestión hemos trabajado fuertemente en tratar de invertir mucho en capacitación, en material, todo en la policía. Nos faltaban los autos, hemos encontrado a través de la marca Toyota, la fábrica directamente, esta compra importante en un valor ideal para este momento que está viviendo la Argentina. Así que afrontamos el gasto y bueno, ya es un hecho. El miércoles estos vehículos van a estar recorriendo las calles de Tierra del Fuego. Siempre destacamos, como bien hacía mención recién, lo que ha implicado, lo que ha significado para esta gestión hacer hincapié en la seguridad para todos los vecinos de Tierra del Fuego, en capacitación y también compra de equipamientos. Marcado en el contexto nacional y en el crecimiento delictivo a nivel nacional, nosotros nos hemos puesto como objetivo tratar de mantener los índices que teníamos y creo que lo estamos logrando, pero para eso necesitábamos primero reforzar las fuerzas policiales. Hemos encontrado una policía con 1.300 efectivos y la vamos a entregar con 2.100. Y después lo que bien decías, la capacitación permanente y el material. Es importante que el policía esté bien vestido, que tenga su vehículo acondicionado, que esté su equipo de radio. Todo eso enmarca a una muy buena policía, una muy buena gestión en estos cuatro años que hemos llevado adelante en materia de seguridad. Gracias por ver el video.